En el vídeo de hoy vamos a decorar esta bolsa de tela. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber qué he hecho con ella, quédate conmigo. ¡Empezamos! La bolsa que voy a utilizar viene en este pack de 5 de la marca Artemio. Como veis, tienen diferentes tamaños y las podéis decorar como queráis. Podéis bordar, pintar, etc. La tela es bastante robusta y tiene un cierre perfecto para que no se nos salgan las cosas. Yo la voy a utilizar para la merienda de una niña pequeña. Pues vamos a ponernos en marcha. Lo primero que voy a hacer va a ser meter un cartón para que me sirva de base fija para pintar y también para que la pintura no estropela otra parte. Después de pensar un rato que quería pintar en la bolsa, pues he decidido este erizo porque me parece súper cuqui y además es muy fácil. Y como es para una niña, pues queda genial. Voy a hacer el boceto utilizando rotulador marrón porque es muy fácil y lo hago directamente. Si se te da un poquito mal dibujar, pues no pasa nada. Puedes imprimir la imagen, recortar la silueta y la pasas en la bolsa. Una vez que tengo el boceto, voy a empezar a pintar. La base va a ser marrón. Estoy utilizando pintura para tela. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces de los materiales que uso como siempre, por si queréis echarle un vistazo. Esto no tiene ningún misterio y como veis, la pintura cubre bastante bien. Con una capa será suficiente. Mientras pinto, te invito a que te suscribas al canal. Y muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si me sigues por mis redes sociales, te vas a enterar de lo que estoy haciendo en ese momento. No hace falta que te diga que si hace alguna de mis manualidades me encantaría verla. Mándame una foto o etiquetame en tus redes sociales. Una vez pintada la base marrón y sin que llegue a secar, voy a darle un poco de luz utilizando el blanco. He mezclado el blanco con el marrón y como veis, pues me queda más clarito. Voy a aplicar este color por la parte izquierda, como veis, también en las patas y en la oreja. Así le damos volumen al dibujo y queda más profesional. Ahora viene la parte divertida y colorida de este trabajo. He elegido los colores del arco iris para hacerle las púas al erizo. Voy a empezar con el rojo y voy a hacer como una especie de triángulo. En el otro lado voy a hacer lo mismo. Y para no estar todo el rato cambiando de pincel, pues más o menos voy a calcular donde caería de nuevo el rojo. Y voy a hacer otra vez el rojo. Que no te fías, pues puedes ir cambiando cada vez de pincel o tener un pincel para cada color. Y así no tienes que estar todo el día cambiando y limpiándolo en el agua. Después del rojo viene el naranja. Y voy a hacer más triángulo. Y así voy a hacer con todos los colores del arco iris hasta dar la primera vuelta. El amarillo, después viene el verde, después el azul, morado y al final el azul oscuro. Pero como no me cabía, pues he decidido que lo voy a quitar del diseño. Además lo veía ya como muy oscuro y creo que no pegaba bien. Así que azul oscuro fuera. Una vez que he hecho la primera tanda de púa, pues voy a hacer la segunda. Utilizando los mismos colores voy a ir intercalando. Y como veis es súper fácil. No tiene ninguna dificultad. ¿Te gustan mis ideas? Pues no olvides dejarme tu dedito arriba. Porque para mí es súper importante y tarda un segundo. Y una vez hechas todas las púas, nos queda algo así. No digáis que no mola. Seguimos con la nariz. Voy a pintar una bola negra. Y después le voy a hacer los ojos. Los tiene cerrados, así que es mucho más fácil dibujarlo. A la nariz le voy a dar un poco de brillo mezclando un poco de blanco. Al mezclarlo se vuelve gris. Y le damos volumen. También le echo un puntito con el pincel. Ahora vienen los coloretes. Pero como este fusia es muy oscuro. Voy a echarle también un poquito de blanco para que esté más claro. Así resaltan más. Seguimos con los brazos. Primero voy a hacerlos con pintura blanca. Y después voy a ir mezclando el marrón para disimularlo un poco. Para que no sea así un corte muy fuerte. Esto es cuestión de que vayáis probando. Y si os equivocáis no pasa nada. Le echáis encima pintura y vais corrigiendo. Al final veía que los brazos de la ilustración original no me gustaban. Así que he decidido alargarlos hasta los costados. Yo creo que quedan así mejor. Ahora le voy a hacer los detalles de la oreja. Igual que los coloretes. Primero fusia y después blanco. Y como el erizo tenía los brazos así. Pues he decidido poner largo en las manos. Así que le voy a dibujar una hoja. Primero voy a hacer la silueta. La voy a rellenar de verde. Y después le haré unos detalles con amarillo y con verde oscuro. Fíjate porque es súper fácil. Para terminar y darle un poco de luz le voy a dar unos toques con blanco. En los mofletes también. Con tres líneas haré la uña. Y con este rotulador voy a ponerle el nombre de la niña a la que se lo voy a regalar. Para que lleve todos los días al cole y su merienda. Y aquí tenemos el resultado de esta bolsa para llevar la merienda infantil. Antes de que me preguntéis si se puede lavar o no. Deciros que sí. Es pintura para tela y se puede lavar perfectamente. Pero hay que tener una serie de condiciones en cuenta. La primera es que tenemos que dejar secar la pintura 24-72 horas. Y la podemos lavar a mano o a máquina. Pero si la elegimos en la lavadora tenemos que lavarla del revés. Y con un lavado para prendas delicadas. Y así ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así déjame tu dedito arriba. Y si has llegado hasta aquí quiero entrenarme. Déjame un comentario que ponga espinete. Los que sois de mi edad sabréis a lo que me refiero. Nos vemos muy pronto. Chao. ¡Gracias por ver el video!